Nuestro sueldo está pseudo congelado hace dos años. Nosotros no trabajamos en cuotas y queremos nuestro salario de manera completa, no lo queremos en cuotas. El 4 de marzo recién terminamos de cobrar el último porcentual del mes de enero y al día de la fecha no hay fecha de pago de sueldos del mes de febrero. La crisis tiene más de 20 años pero a partir del 2015 se empieza a agudizar. En el 2017 tuvimos un aumento muy pobre. En el 2018 tuvimos solamente un 15% de aumento en negro y con una inflación que superó el 50%. Y el año pasado tuvimos aumentos en negro que no representaron ningún porcentaje así que nuestro sueldo está pseudo congelado hace dos años. Y se agrava más en este 2020 que lo empezamos cobrando el 60% de los trabajadores menos de la mitad del sueldo. El 40% en algunos casos y en otros casos el 30%. Imaginate que trabajadores que cobran el 40% o el 30% tienen que afrontar los gastos del mes con el 40% de su sueldo. Nosotros tuvimos una audiencia en el ministerio donde la obra social dice que tiene los fondos para el pago de los salarios pero que tiene unos compromisos tomados a fin de mes y que no los puede eludir. Entonces elige pagar esos compromisos y no pagar los sueldos. La superintendencia a OSPLA le estaría debiendo alrededor de 300 millones de pesos. Para nosotros es importante abordar esa cuestión y a OSPLA también le están adeudando los gobiernos provinciales en concepto de aportes como patrones de docentes de más de 400 millones de pesos. Para nosotros este tema hay que ponerlo en discusión, hay que poner en discusión el fondo de la plata de las obras sociales no solo para que ingresen a las obras sociales sino para que se evalúe cuál es el destino de esos fondos. Nuestra obra social atiende docentes de todo el país. Básicamente tenemos la prestación de lo que tiene que haber en el policlínico que es maternidad, oncología, cirugía, hay terapia intermedia, terapia intensiva. Se resiente muchísimo en el interior del país o en el interior de la provincia de Buenos Aires donde por ejemplo no tenés para hacerte una radiografía, no tenés donde hacerte un laboratorio porque a la obra social al no pagar estas prestaciones se cortan. Entonces son afiliados que terminan viniendo acá al policlínico, a la capital, para realizarse un estudio que tal vez es de rutina como un laboratorio. Entonces es una crisis que constantemente se está retroalimentando negativamente y de la cual no hay salida. Entonces vos generás constantemente recorte de prestaciones y la gente se termina yendo de la obra social. Entonces es dinero que no entra y que es un ingrediente más a esta crisis que nosotros tenemos en la obra social. Consideramos que han profundizado un modelo de tercerización de servicios en detrimento de la calidad que le tienen que brindar a los afiliados y afiliadas de la obra social que en el caso de Osplas son 170.000 beneficiarios y beneficiarias en todo el país. Nuestra patronal está compuesta por varios sindicatos, CETERA, AMET y SADOEP. Ellos son nuestros patrones, sindicalistas patrones. El Consejo de Administración de la Obra Social está integrada por seis miembros, cuatro de ellos de la CETERA. El presidente de la Obra Social, Porute, CETERA, Daniel Perata. La secretaria de Actas por el sindicato de docentes de Chaco, Mora Pared, también de CETERA. Luis Branchi por el sindicato de Formosa y Juan Carlos Valdés por el sindicato también de UTE. Por SADOEP está Guillermo Marconi, que también es árbitro y abogado de señoras, como él se suele presentar. Y por AMET, el sindicato de escuelas técnicas, es Edgardo Bessone. En el policlínico y en toda la obra social, el 60% de los trabajadores son mujeres. Muchas de estas mujeres son jefas de hogar, que tienen que enfrentar la vida sola, con hijos y con alquiler. Entonces es una situación extrema y límite.